De qué manera te digo que te estoy queriendo, de qué otra forma que entiendas que vivo llorando y sufriendo por ti. De visita al canal Enlace Televisión subieron los artistas Israel Ortega, conocido como el Pollito Ortega, y su acordeonero Andrés Guerrero, artistas que hacen parte del género vallenato hace más de 10 años. En este momento estamos dedicados completamente a la promoción de esta importantísima canción, una canción muy hermosa, con un buen sentimiento, con una excelente letra como para dedicar. La canción se llama Para No Morir, es de autoría del maestro Abigail Martínez, el mismo compositor de Ceniza Fría, el compositor emblemático de los Chiches Vallenato, entre otros, porque también está José Moya, también que es otro compositor emblemático de los Chiches. Tenemos para este año todas las expectativas con esta canción, porque está llegando muy bien a la gente. Yo te necesito para no morir, y sin ti yo soy... La agrupación se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado Para No Morir, canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales con su video oficial. Tenemos planeado ir a la ciudad de Monterrey, al estado Coahuila, al estado Quebec, Canadá, Buenos Aires, Argentina, Asunción, Paraguay, y lógicamente que nuestro hermano país, Venezuela. El cantante Israel Ortega y su coordinero Andrés Guerrero viajarán a diferentes partes de Colombia a promocionar su sencillo, y luego de este recorrido estarán en el país de México, mostrando su talento a los mexicanos, amantes del género y canciones producidas.